Ha llegado Ya se va Ya no queda dentro Besas Ni ilusión Ni tu piel Ni aquel día En que paraste Mi ser Y ha acabado El ciclón Un mar No queda No queda No queda Ni ilusión Ni tu piel Ni aquel día En que paraste Mi ser Mi ilusión Ni tu piel Ni tu piel Ni aquel día En que paraste Mi ser Mi ser Mi ser Mi ser Mi ser Mi ser Gracias.